Bandera, muy buenos días, bienvenidos a otro nuevo video En esta ocasión como ya vieron en el título, ahora si vamos a limpiar lo que es el cuerpo de aceleración Pero pues antes de continuar este video, nada más quiero darles una explicación de por qué no había subido videos Este, es sencilla, desgraciadamente me contagie, bueno salí positivo a COVID y estuve prácticamente este tiempo que no he subido Es el tiempo que he estado en recuperación Afortunadamente no sé si gracias a que me pude, me apliqué la primera dosis de la vacuna Este, pues no me afectó tanto, nada más fueron como 3 días los que si ni siquiera me podía mover Porque me dolía todo el cuerpo y fiebre y todo eso Y de hecho había ido al doctor y me habían dicho que era infección en la garganta Pero no, después se fue el sabor y ya llegaron más este, ahora si que un poquito más de complicaciones No es nada grave pero si, si se siente de la chingada, les digo afortunadamente Como me puse una, una vacuna Creo yo que eso me ayudó y no, no me dio tan fuerte Y pues nada más fueron síntomas leves Ahorita lo que si, lo único que me queda pues es de que me canso un chingo Me agito un chingo pero de ahí en fuera ya, ya está todo acabado Ya llevo dos semanas, ya hasta ahorita he empezado a salir Por ahí ya les había puesto algo en el grupo de Team Grand Am Los que no saben de que hablo, de que grupo ya saben Aquí en la descripción dejo el link para que vayan y manden su solicitud Yo soy el que las acepto Y se unan a este grupo de puros autos de Grand Am Hay por ahí otros, hay un, creo que hay un Sunfire Un Bonneville, uno que otro Grand Prix Por ahí hay varios, aceptamos de varios también Pero la mayoría son Pontiac Grand Am Entonces ya, ahora si que como siempre les he dicho No los aburro más Y acompáñenme a ver este video Pues bueno banda ya para empezar Les había comentado que vamos a limpiar lo que es el cuerpo de aceleración Lo voy a desmontar Ahorita les voy a decir que es lo que se va a desmontar Perdón, se va a desmontar todo el gusano Junto con los sensores que hay ahí Que estamos hablando que es el MAF Y el JAT Y prácticamente son los dos sensores Por ahí también se va a venir el TPS Y la válvula YAC Porque yo lo voy a desmontar todo Anteriormente, ahorita les explico Como lo había hecho Anteriormente yo nada más le quitaba el gusano Lo lavaba lo que se pudiera Y este, y con el dedo abría la El papalote o mariposa No se como lo conocen Y con el carro encendido yo le echaba líquido En esta ocasión lo voy a desmontar todo ¿Por qué? Porque la vez pasada vi Que ya tenía, este, hollín Y tantito aceite Entonces ahora sí lo voy a desmontar todo Y este, y les voy a enseñar Cómo desmontarlo Cómo lavarlo Y pues ya la montada A ver ahorita cómo les enseño Entonces vamos a verlo Bueno banda, para desmontar este desmadre Primero que nada vamos a quitar estos dos Que son los de la caja Y después ya se va a venir prácticamente Lo que es todo el gusano Hay que desconectar todos los sensores Nos traemos todo lo que es el gusano Y hay que quitar esta pieza Vamos a tener que quitar estos dos tornillos Este de aquí Lo que es el acelerador Nada más los vamos a desmontar Acelerando Y por aquí está Este, este nada más se jala hacia atrás Y este chicote de aquí Aquí tiene la bolita Lo jalamos Solito se va a levantar Y solito va a salir Ahorita los voy a mostrar en timelapse Pero Pues es muy fácil de desmontar Y luego vamos a quitar esos tornillos Para que salga toda la pieza completa Entonces déjenme desmontarlo Y pues ahí se van dando un idea ¡Claro que salga toda la pieza completa! ¡Claro que salga! ¡Eso! ¡Eso! Don't you mind it Every love you enjoy Cannot find it Time after time I think you lie Let's get closer tonight 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 cómo está, entonces esto lo vamos a lavar con gasolina, vamos a quitar los sensores y vamos a ir adentro, les explico, aquí lo que vamos a utilizar es una charola y vamos a utilizar lo que es gasolina, un cepillito, nada más, es para lavar toda esta pieza, pero antes de lavar esta pieza, les comentaba que hay que retirar lo que es la válvula jack, chequen, aquí ya le quité los tornillos, nada más trae dos, y aquí abajo el sensor del TPS, una vez suelto los tornillos, nada más es cosa de sacarla, y el TPS igual, aquí está, este no tiene pierde, porque trae aquí su posición, ya vieron, entonces ahora sí hay que lavar todo esto con gasolina, aparte de todo voy a comprar el líquido, aquí viene la junta, ya si la pueden rescatar, pero de todo modo hay que echarle su chicle, o lo que es su silicón, vean aquí ya se rompió, este de todo modo yo creo lo vamos a tener, la voy a tener que comprar, no sé cuánto cuesta, pero ahorita la compro, y este, que más, vamos a lavar este, y vamos a lavar este, en su caso ustedes van a tener aquí la tapa, o van a tener otro filtro, en caso de que tengan este filtro, vean cómo está de puerto, ahorita les voy a enseñar cómo se lava este, esto ya no tiene caso que les enseñe, porque ya saben cómo se lava el más, ya saben cómo se lava el sensor YAT, esto ya nada más es lavarlo, pero con el líquido, este, para cuerpo de aceleración, esto otra lo voy a lavar, y nada más les quería mostrar lo que es este, este también, pero este primero lo voy a lavar con gasolina, y luego le va a dar su pasada, porque cuando muchos lavamos el cuerpo de aceleración, nada más la vamos aquí, aquí es donde sale el gusano, obviamente lo que muchos hacemos nada más es abrir la mariposa, y limpiarla donde lleguen los dedos, pero, chequen cómo está acá atrás, ya vieron, y cómo está ahí en el carro, también tiene aceite, hasta ya lo limpié con gasolina, ya nada más le doy su pasada con el limpiador de cuerpo de aceleración, entonces voy a lavar este bien, y con el cuerpo de aceleración, con el líquido, perdón, para ver ya, pues volvieron a montar, en realidad no tiene mucha ciencia, si se le hago un cuerpo de aceleración, hay que quitar este, es un poquito detalloso como les comento, más que nada el tornillo de acá abajo, y hay que soltar estas mangueritas, pero de aquí no sale anticongelante, bueno en mi caso en mi carro no salió, no sé si ya funcionando el carro, circule por aquí, pero en mi caso no salió, entonces déjenme quitar la junta, o si no, aunque sea comprar el silicón, e ir por el líquido para poder lavarlo, aparte que lo tenga lavado, nos vemos, bueno bandera, a ver, aquí ya tenemos todo limpio, y también aquí el cuerpo de aceleración ya está totalmente limpio, otra nada más le voy a dar su pasón con el otro líquido, aquí ya no se le quitó mucho, pero está limpio, ya lo lavé con gasolina, a ver si se puede ver, la parte que siempre se lava cómo está, y lo que nunca se lava, cómo está, vean, pero bueno, ahorita ya le voy a dar su pasón con el cuerpo de aceleración, al igual que estos, que más acá ya tengo el guseno desarmado, ya también le di un pasóncito con gasolina, por acá anda el más, y ahorita lo voy a limpiar con el otro líquido que les digo, pero antes les quiero mostrar cómo se lavan estos, estos, es muy fácil, ven en un líquido, es prácticamente un desengrasante, no sé si recuerdan ustedes el desengrasante que les enseñé a hacer cuando lavamos el motor, ah bueno, pues ese desengrasante lo único que vamos a hacer es rociárselo, déjenme abrirlo, rociarlo alrededor de todo esto, que quede bien húmedo para que se despegue la grasa, después de eso vamos a lavarlo con agua a presión, pero de adentro hacia afuera, porque si lo lavan de aquí hacia adentro, pues no, no va a servir de nada, es de adentro hacia afuera, para que despegue todo, entonces vamos a rociarlo, déjenme rociarlo bien, para que lo desengrase todo, no sé si se vaya a despintar eso azul, porque como eso es la mezcla de diésel con desengrasante, los que no me hice ese video ya saben que por ahí arriba les estará apareciendo para que vayan y lo vean, entonces lo rociamos bien chungo, si ustedes quieren la tapa también, rociarlo para que quite toda la grasa y nada más lo vamos a limpiar, entonces así es como se limpia este filtro, otra voy a ir por el líquido, en lo que esto se humedece un poco más y empieza a despegar toda la grasa, la neta si estaba bien puerco eh, al igual que el aceite ya también tenía como un año y medio que no, no le hacía nada claro, pero pues ahorita vamos a retomar todo esto para que ande chingón el carro, entonces para no hacer tan largo este video, bandera pues ahora si ya fui por el líquido, bueno, ese es el de siempre, les voy a mostrarles, es el que siempre uso, ese me ha salido muy bueno, por eso no es que me estén pagando la marca, pero este ha salido muy bueno, y que creen que la junta no la conseguí por ningún lado, es esta de aquí, pero pues tuve que comprar un silicón negro, aquí les comento, déjenme acomodarlo que no se tenga, les comento, aquí lo que vamos a hacer es formar la junta, una pequeña capa, pero no vamos a, vamos a dejar que se seque un poco el, lo que es el silicón, una vez que se seque un poco, al momento de que apriete va a ser la junta, porque si lo ponemos así todo aguado, al momento de apretarlo se va a salir por los lados y va a ser un desmadre, entonces se pone y hay que dejar que seque un poco o tratar de que seque bien para que forme la junta, ahorita aquí ya tengo, limpias estas, la YAL y el TPM, por allá le falta el MAF, este ya lo limpie, ahora es que ya nada más es limpiar y volver a montar, ahorita ya les muestro como se va a montar, por allá anda el filtro hasta también se va a lavar, bueno bandera vean, al final de cuentas tuve que reconstruir la junta, porque en este hueco que es donde deja, entra el aire la válvula ya, vean, llevaba un hueco y no conseguí la junta, entonces la tuve que armar, le puse silicón y después la voy a conseguir nueva, pero ya será en la siguiente, ahorita si la voy a dejar, y las válvulas y todos los sensores, si tienen chance con un limpiador de contactos deben su limpiadita, igual aquí en los herneses, es aceite dieléctrico y arman, ahorita ya les muestro cuando ya esté todo armado, porque ya tengo todo, ya el filtro ya también está limpio, bueno bandera ya después todo puesto en su lugar, chequen, a ver si se tapa con el sol, ya está todo puesto, aquí se ve el silicón, chequen como quedó el filtro, está limpiecito el pinche filtro, entonces ahora si vamos a arrancarlo, para que vean como quedó, y que todo sigue en perfecto estado, ah, está haciendo un calor grande la chingada, perdón si hablo un poco despacio o poquedito mando, pero majito un chingo todavía, así que ese es el primer arranque, no lo ha arrancado desde ayer, ya vieron como arrancó el llavazo, ahora hay que ver que si queden bien estables las revoluciones, que como ese primer arranque no se van a quedar, porque pues tienen que calibrar solito, entonces vamos a ver ahí enfrente, ya para despedir el video, si queden aquí se oye como está chupando aire, lo que está saliendo es porque de las mangueras que les dije de acá abajo, también si estuvo goteando agua, y ahorita se está, prácticamente se está evaporando, no sé de donde es, sigue por allá abajo, no sé si se alcanza a notar, por aquí por donde está mi dedo, por aquí, eso alcanza a ver como sale el humo, pero es del agua que se cayó y ahorita ya se está evaporando, entonces vamos a despedir el video, ya vieron como se lava, y el tito como quedó de limpiecito, a ver si alcanza a enfocar, cheque, ya está trabajando parejito. Pues bueno bandera, ya vieron ahí como, como es que la ve el cuerpo de aceleración, a lo mejor no está tan, tan exactamente bien explicado, espero les sirva, de hecho no es mucha ciencia, creo que el gusano lo han quitado muchos, lo único que tiene de diferente es la única pieza que es prácticamente lo que es el cuerpo de aceleración, déjenme apagar el carro, ya vimos que arrancó a la primera y el primer arranque del día, entonces este, nada más es prácticamente quitar esos dos tornillos y abajo tener cuidado con el tubo, ese si lo pueden mover un poco, son tornillos con un dado media, o con la llave de media, y este, los quitan fácilmente y sale esa pieza, como les comenté yo la junta la tuve que volver a poner, uní los cachitos y les puse silicón porque no la, no la encontré en ningún lado, este, hay una técnica que es con lámina de asbesto o papel de asbesto, este, se pone y se le empieza a dar forma y hacer sus propias juntas, pero por aquí no conseguí, este, no sé si después voy a encargar un rollito de mercado libre porque se pueden hacer con eso las juntas y quedan chingonas y las haces a tu, a tu medida y a tu necesidad, no tienes que estar comprando los juegos de juntas, entonces ahorita pues con el silicón si sella bien, ya en la siguiente que lo lave, este, ahora si ya le voy a poner su asbesto bien, entonces por el momento eso es todo, espero les haya servido este video, hasta aquí lo dejamos, les digo discúlpeme si no, ahora si no lo expliqué bien o, o hablé muy quedito o eso, pero si, majito un poco, todavía no, no estoy todavía tan al 100%, pero pues obviamente no puedo dejar, gracias a todos los que por ahí preguntaron por mi salud, y este, los que comentaron por ahí que si ya no iba a subir videos, claro que voy a seguir subiendo, nada más que pues, no le dije nada de esta, de lo que me había pasado, pues porque la neta estaba sin ánimo, miren, ahorita estoy como pinche puerco sube y flúe, porque también eso tiene esta madre que hace que te canses y sudas un chingo entonces este, lo que sigue vamos a, a cambiar lo que son las bujías, por ahí les voy a mostrar algo, porque me estaba fallando un cilindro y cuando quité el cable y traté de quitar una bujía se desmadró totalmente, otra tuve que comprar una bujía, traigo una nueva y 5 ya bien viejas, entonces ya lo que sigue vamos a cambiar eso, también voy a comprar un forro para el volante, lo voy a encargar de Mercado Libre, es uno que aquí en la parte de arriba trae este, limitación, fibra de carbono y lo demás es este, de esos que se van cosiendo ahí lo verán después, ahí poco a poco vamos a ir y a ver que más le sigo sacando al carro para irle arreglando, entonces banda espero les guste, ya saben tienen el paro con su like, compartiendo y suscribiéndose, si te suscribes perdón, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones, entonces espero les haya gustado y les haya servido nos vemos en el siguiente video bandera Chau! 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 Chau!